Música Señores muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por estar a esta hora aquí estoy en su programa El Jarabe que corresponde a la jornada del día de hoy ya miércoles, miércoles 24 de octubre del año 2018 para mi siempre es un gusto, es un honor acompañarles, como saben Zapete está de vacaciones en estos días bueno pues yo estoy compartida doble porque yo estoy en este mismo canal pero un poco más temprano o sea apenas a las 11 de la mañana yo estaba aquí, 11 a 12 y ahora estoy aquí de nuevo así que estoy, ya ustedes saben, hay gente que vive así, que está en varios programas todo el día yo no sé cómo lo hacen pero déjenme decirles, es un desafío y sobre todo no venir a hablar lo mismo cambiar, hacer nueva producción y todo eso pero yo lo hago con muchísimo gusto y aquí estamos para compartir la jornada pensando en las necesidades informativas que tenemos sobre todo para apostar por un mundo más solidario y mejor quiero agradecer a la gente que está a través de Teleradio América 4512 eso dependerá de su señal de cable a los que están en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana y a los que están regados por el mundo y que nos sintonizan en cualquiera de nuestras plataformas y redes sociales tanto Zapete como yo, yo estoy reciente, Zapete ya lleva muchísimo tiempo con su canal en Youtube yo apenas, digamos que voy ahí dando, gateando ayúdenme a dar los primeros pasos en Youtube entren y suscríbanse a mi canal Edit Febles si ponen periodista Edit Febles, si ponen Edit Febles, les salgo de una vez, se suscriben y de ese modo también le llegan las notificaciones de la cosa como es estoy transmitiendo este programa en ambos canales vamos de inmediato con el señor director porque tenemos algunas informaciones efectivamente que nos llegan a esta hora de la tarde bueno, tenemos unas imágenes que a esta hora están transmitiendo yo sé, hay varias cadenas internacionales en vivo en este caso tomamos esta señal que están mirando ustedes ahí de varios explosivos que aparecieron en sitios de mucha incidencia en los Estados Unidos estamos hablando en las cercanías de la residencia de Hillary Clinton la ex secretaria de Estado de los Clinton, el ex presidente Bill Clinton también al ex presidente Barack Obama a la cadena CNN la verdad es que hubo, incluso desalojaron la CNN en Nueva York y son unos dispositivos muy similares a los que habían mandado a un empresario multimillonario que de hecho fue una de sus custodias que recibió el paquete dijo esto parece un explosivo se fue a un bosque cercano lo dejó ahí llamó a la policía y efectivamente lo explotaron el equipo anti explosivo anoche salía de esto ahora las autoridades federales estadounidenses están investigando el hallazgo de una serie de potenciales artefactos explosivos está la ex primera dama Hillary Clinton el ex presidente Barack Obama en Washington, o sea, están en distintos destinos dice que son paquetes muy similares también están cartas al antiguo jefe de la CIA un ex director de la CIA a quien fuera el fiscal general en el periodo de Barack Obama le han mandado también un paquete el mismo paquete la Casa Blanca ya se ha referido a este tema ha condenado, dice, los intentos de ataque y se sostiene que los responsables van a responder ante la ley estos actos terroristas son despreciables ha dicho la portavoz de la Casa Blanca cuando fue entrevistada a este respecto el vicepresidente de la república también ha hablado del vicepresidente de Estados Unidos ha dicho yo digo de la república como fuera acá de Estados Unidos ha dicho él que estos actos cobardes no tienen cabida en su país así que hay varios hasta ahora muchos inscritos en las redes sociales muchas cadenas internacionales están transmitiendo estas imágenes en vivo desde los diferentes espacios donde se han presentado estos dispositivos el departamento de policía de Nueva York así fue alertada de otro dispositivo después de que habló la Casa Blanca en esa ocasión era contra CNN ahí hubo que hacer un desalojo ahí llegó el paquete también es un mismo paquete que están mandando a varias personas de influencia y en este caso medios de comunicación los empleados evacuados dicen que el servicio secreto está trabajando todavía no se han hablado de si han hecho explotar algunos de estos dispositivos que es la manera que tienen de verificar si verdaderamente representaban o algún tipo de peligro evidentemente entonces varios funcionarios y demás están hablando de esta obra son imágenes que recibimos señales en vivo de lo que está ocurriendo y bueno las cadenas a las que uno está suscrito de diferentes vías también están transmitiendo es poco lo que se sabe se sabe evidentemente quienes han sido los afectados hasta ahora no hay una declaración oficial del alcance o de las posibilidades que hubiesen tenido de salir con éxito de haber sido airoso en caso de una explosión que tanto hubiese afectado los lugares donde se llegaba o simplemente es un mensaje de intimidación que lo puede ser un mensaje intimidante pero ahí tienen ustedes esto es lo último que está ocurriendo en los Estados Unidos en este caso en la capital estadounidense y en Nueva York que son los lugares donde se han ido a varios lugares a varias residencias el envío de estos paquetes de explosivos y que han sido detectados por el personal de seguridad de cada uno de ellos así que bueno seguiremos pendientes de hacer la noticia que tenemos a esta hora si algún dominicano o dominicana está en esta cercanía nos pueden escribir a mis redes sociales y me dicen su experiencia cómo lo han vivido si fue en medio de susto que se pasa vengan conmigo ya porque ahí están las imágenes bueno perros por supuesto y todo lo demás en esta transmisión que ustedes estaban mirando bueno el día de hoy ha sido un día de atreo dicen que desde las 11 de la mañana aproximadamente estaba trabajando el doctor Leonel Fernández en el PLD en la casa presidencial del PLD como saben el PLD tiene la casa del PLD y tiene una casa presidencial que está en la zona universitaria es ahí donde el presidente del partido está recibiendo dice que a las bases dirigentes de ese partido para ir mirando a ver cómo es que van a hacer con los temas que tienen pendientes se reúnen el próximo fin de semana muchos le temen a esa reunión dicen que hay líos es un choque de trenes en realidad es un medir fuerza entre Danilo Medina y Leonel Fernández Danilo Medina su grupo apuesta a elecciones primarias abiertas el doctor Leonel Fernández ha manifestado su interés de que sean cerradas vamos a ver lo que él dijo porque él subía en su cuenta personal este mensaje que ha sido ampliamente difundido y que significaba el preludio de lo que está ocurriendo el día de hoy que es efectivamente la reunión el encuentro con estos dirigentes medios es con el objetivo de escuchar sus alegatos y propuestas en relación a la celebración de primarias internas para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular conforme lo estipula la ley 33-18 de agrupaciones y movimientos políticos tal como varios de ellos lo expresan en las misivas que nos fueron remitidas tanto a mí como al secretario general del partido el escucharlos e incluirlos en los mecanismos de toma y decisión adoptados por nuestra organización es un derecho que les corresponde así se reconoce en el artículo 47 de la constitución de la república que estipula el principio de la libertad de asociación pero además ese derecho está consagrado en el inciso D del artículo 5 de nuestros estatutos que dice así comillas el partido reconoce y garantiza los derechos de todos sus miembros y de los organismos inferiores a expresar sus posiciones a lo interno de la organización termina la cita de igual forma lo señala el artículo 30 de la ley de partidos a señalar que cito para garantizar la democracia interna de los partidos agrupaciones y movimientos quedan establecidos los derechos de sus miembros a la información a la elección y postulación a la fiscalización al ejercicio del recurso de reclamación y al derecho de defensa termina la cita así pues siendo una organización que practica la democracia interna tal como es concebida en el artículo 216 de nuestra constitución recibiremos a partir del miércoles a todos los compañeros del partido de la liberación dominicana PLD que desean expresar sus opiniones criterios puntos de vista con respecto a la forma de hacer conciliar nuestros estatutos con la modalidad y padrón a ser utilizados en la escogencia de candidatos según indica la ley 3318 de partidos agrupaciones y movimientos políticos muchas gracias bueno imagínense que y practica tanto la democracia que es una noticia de primera de portada que los PLD escuchan a los PLD no debería ser no la normalidad es que le escuchen un ejercicio cotidiano no tiene por qué ser noticia o sea si usted quiere ponerle una idea y es parte de ese partido no debería ser noticia pero lo es y lo es porque en el PLD hace muchísimo tiempo como los demás partidos que la democracia representativa interna no funciona funciona el dedo a dedo lo que pasó en el proceso electoral pasado fue que el presidente de la república dijo ok yo me quedo aquí estoy en este puesto me quedo aquí todos nos paramos negociaron los diputados negociaron los senadores a cambio de sus posiciones los gobernadores todo el mundo que tenía un chin de poder de hecho el caso que yo probablemente conozca un poco más es el de mi pueblo el del Seibo porque soy amiga de mucha gente ahí que independientemente del partido político al que pertenezcan o la tendencia que representen recuerdo haber hablado con pledeístas antes de los resultados de las elecciones congresuales y municipales y ya se podía advertir que el PLD en el Seibo iba a perder como de hecho perdió ¿qué me decía un pledeísta? me dijo mira nosotros aquí tenemos tales tales y tales aspirantes pero el partido allá en la capital decidió que aquí tienen que quedarse los mismos pues estaba una cosa Edith no se quedan no van a pasar aquí no pasa aquí no pasa el senador aquí no va a pasar diputado aquí no va a pasar la senadora aquí no pasan y no van a pasar porque vamos a demostrar que este pueblo nosotros aquí somos dirigentes de este pueblo y así fue fue los pledeístas o sea eso fue un discurso que me dieron a mí mucho antes del proceso electoral y cuando viene el proceso electoral oh sorpresa senador solo de Puerto Plata y del Seibo del partido revolucionario moderno el PLD no pudo quedarse con la senaduría pero eso me lo habían advertido en esos términos que significa eso que dentro del partido la idea es que desde la capital ellos dirían per que va usted que va usted no va usted se queda no 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 pues ponga eso y arregla usted que va eso es escuchar al partido ese partido hace tiempo que no se escucha de modo que esta es una noticia lo que pasa claro que a la dirección del partido ahora igual le conviene escuchar y buscar alianzas a ver porque entre el rolo presidencial que es un rolo diferente porque es el rolo que viene con el aceite de la presidencia es un rolo muy importante un rolo que el presidente de la república o de la gente cercana al presidente porque el presidente no sale por sí mismo a decir ay mira yo voy a apostar a esto pero todo el mundo sabe que esa maquinaria trabajó para que el proceso electoral interno fuese con elecciones primarias abiertas y ellos piensan que de ese modo podrán tener mayor ventaja entonces el expresidente Leónel Fernández por los mismos motivos porque piensa que del otro modo le da mejor porque solo se trata de eso quiere que sean un proceso cerrado vamos a ver qué pasa eso es un choque de trenes yo hablaba hoy con alguien vinculado al partido de la liberación dominicana invitándole le digo vamos a hablar y me dice ay no eso es un lío entre ellos o sea aparece gente también que piensa que eso es un problema entre ellos no obstante hay mucha gente que va como ejercicio bien que le escuchan que le hayan escuchado el día que el PLD se escuche a sí mismo escuche a sus dirigentes tenga sus reuniones como debe ser se planteen las cosas de trabajo de manera conjunta no habrá que hacer ningún comunicado ningún comunicado público diciendo nosotros vamos a estar escuchándolo un partido debería ser una puerta abierta de forma permanente para que participe todo el mundo los partidos políticos aquí hay unas personas ahí que se enraizan ahí se quedan ahí son unos troncos hasta que la muerte los separe y nadie más pasa y eso es parte del fracaso de una gestión política pero además no es bueno que aquellos que tienen cargos por ejemplo en un pueblo tengan que deberle el cargo al dedo de la capital sino a los ciudadanos que participen que se animen y que todo el mundo tenga digamos que posibilidades de opinar hace mucho tiempo que el PLD dejó de existir ha dejado de existir casi todas las instituciones políticas ojalá esto fuese el preludio de decir ok vamos a escucharnos y que no haya necesidad ni decirlo públicamente ni hacer titulares por eso porque un titular debiera ser que el PLD recibe al PRD o al partido reformista que los partidos eso siempre eso ya ni noticias son pero recibe gente diversa distinto que no son de ellos pero si son ustedes son los mismos son gente son del partido van a la misma apuesta tienen organismos de control son democráticos tienen participación bueno debería ser algo normal pero no lo es así que ya lo ven quiero irme con un tema al que le he dado seguimiento tiene rasgos casi de una novela fatídica una novela de esa una novela negra una novela de esa que usted dice puede salir de la imaginación más perversa no obstante no se trata de una novela no es una invención no estamos en un terreno imaginario sino un terreno puro real y duro de la realidad del mundo en este momento Arabia Saudita que se ha manejado con muchas intrigas desde sus desde sus altos líderes hemos visto historias que a ustedes le parecen increíbles ha quedado de frente al mundo entero por el asesinato de un periodista que entró a un consulado imagínense ustedes si ustedes en cualquier país uno vaya al consulado de su país a buscar unos documentos porque quiere hacer un trámite de matrimonio que era lo que le pasaba a ese periodista que está exiliado pero bueno quiere casarse y va al consulado y que jamás vuelva a salir y que quien salga vestido como tú con tu ropa con tus zapatos con tus con tus apariencias de que es tu barba sea un doble porque a ti te dejaron para hacer creer que eras tú se fue uno se vistió con tu ropa te desnudaron se vistió con tu ropa salió por la parte de atrás para que las cámaras te captaran eso es como muy novelesco muy retorcido todo el procedimiento pero eso lo hizo el consulado de Arabia Saudita en Turquía de hecho todo lo que hicieron para tapar esas evidencias ha sido el proceso más nefasto y más precario que ha visto el presidente estadounidense dijo yo no había visto una cosa igual presidente de los Estados Unidos todo el mundo le está pidiendo cuentas a Arabia Saudita y bueno todos los dedos señalan básicamente al príncipe heredero que dicen que es el mandamás en esa nación que buena parte de la gente que anda con él el de arriba para abajo que ha ido varios países son los que participaron en el equipo para matar a ese periodista solo porque pensaba y escribía en un tono diferente en un periódico estadounidense y ellos quizá le temían a las informaciones que él tenía porque él había sido una persona cercana a la corona que se suponía tenía informaciones sensibles en un régimen que es muy cerrado muy conservador muy oscuro muy poco visible poco transparente lo asesinan dicen que de la forma salvaje ayer el presidente de Turquía habló de un asesinato salvaje no dio los detalles se ha filtrado mucho dicen que los torturaron hoy un periódico británico estaba revelando que es probable que haya encontrado parte del cuerpo dicen que verifica la tortura que el rostro desfigurado y troceado eso no ha sido confirmado oficialmente la prensa británica la prensa de Turquía los medios de comunicación árabe en general han estado dándole mucha cabida y también en América Latina los periódicos latinoamericanos y estadounidenses las grandes cadenas muy pendientes de lo que ocurra porque a fin de cuentas se trata de uno de los países más trascendentes en el mundo árabe y su digamos que la compra de armas los negocios que tiene con Occidente y su gran disponibilidad de petróleo hace que sea fundamental en ese juego de la política y de los intereses donde no necesariamente el tema de los derechos humanos sea lo que de sustento sea lo fundamental no obstante parece quedarse solo y el príncipe hoy ha hablado gente que no está acostumbrada a dar explicaciones ha dicho que él espera que se haga justicia o ahí no sea como Marvin y Marlon aquí que se sentaron a decir me le aparece y sabiendo lo que había mucha gente dicen que él sabe lo que pasó con el periodista pero hoy él se muestra como que no que él no sabe nada de eso entonces yo le voy a compartir eso donde él dice que no sabe nada y que van a colaborar con las autoridades de Turquía que no van a separar Turquía de Arabia Saudita y que espera que se que se haga justicia que van a llevarlo hasta las últimas consecuencias recordemos que ya Arabia Saudita que en un primer momento había dicho que ese hombre salió por su propio pie cuando dio las evidencias tuvo que reconocer admitir y decir si a él lo mataron ahora falta decir donde está el cuerpo entonces no han dicho donde está el cuerpo de paso anunciaron que había 18 personas detenidas Turquía las está pidiendo para juzgarlas veamos entonces lo que dice el príncipe y con eso con ese príncipe que ese sí es verdad que es un príncipe ya hay mucha gente aquí que son príncipes no no esto es un principado con poder en demasía y manejo de recursos que nuestras mentes no alcanzan a calcular le dejamos con él y cuando regresemos quiero referirme al tema del empresario que dijo que las mujeres que era una pena que las mujeres tuvieran que salir de casa a trabajar o sea que eso es un un contrasentido de las Naciones Unidas según él desde el 95 fue que las mujeres salieron a trabajar por el casa lleva ya siglos en eso pero situó en una época muy específica un contexto muy específico que fue la declaración de Beijing él hoy ha rectificado y eso también es bueno así que compartiremos ambos mensajes saber lo que ha pasado en las últimas horas con el presidente de este grupo empresarial Mejía Alcalá mientras tanto lo hago con el príncipe y regresó con él cuando regrese la pausa Mejía Alcalá para que no se sienten que no se sienten de este grupo y no se sienten que no se sienten Gracias por ver el video. Gracias.